¿Quién es ese Pokémon? Es... Babi y Zenkane Eh, cosa, pesa, pesa me la chocosa No sé si lo sabías vos, que el fútbol se parece al metegol Posa, bro Siete parodias en una semana, aunque nadie me dijo que las haga Entonces por qué tengo ideas tan raras, me tiro al pozo solito y de cara Voy a morir la concha de mi hermana, si mi cabeza explota para mañana Decirle a mi madre que su hijo la ama, arre alto drama A veces me pongo bizcoche, conmigo estás protegido, ey Porque con un ojo miro, ey, y con el otro vigilo, ey Entonces no te pueden robar, ni tu plata podés conservar Al menos que haya una manada más negro que Obama Que te corran y te alcances sin escape Así hace tiempo que quiero un tostado Lo puse en la plancha, quedo todo quemado, quedo todo pegado No me sale nada, yo fracaso en todo Por eso que ahora nunca me enamoro Pero te vi, se me paró el choto, sorry Me controlo, me desubique y después me quejo de que estoy solo Es muy fácil chupar, sonorre mal por la duda, no como Deja, déjame el alcohol Es mío, soltalo cabrón Le doy un trago de ron solo a ron Quiero tu ron Amigo, ayer se murió un men Entonces fui de intruso a ver Y me reí, la recagué, no fue de gil Me incomodé, por eso el jijí Me puse nervioso, sí Bueno, en realidad me existe Porque los muertos hacen que mi pene grite Quiero introducirte No tenés infancia, así nunca lo hiciste Y me vino el Andrés ya, el fin de mes Si no soy mujer, como puede ser No puedo entender por qué yo sangre Capaz que soy alien Y listo, ahora ya no me desvisto Es un pecado para Cristo No soy creyente, pero es una excusa para parecer más buenito Juro que no soy maldito Yo solo toco nenito Pésame, pésame, lacho Eso ya lo dije o no Me confundí de letra que bajón Ay, ya me voy No voy No. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Quiénes que hace Pokémon?